Me quedan 18 días, me quedan 3 días más, así que bueno, hoy pude hacer un trabajo con el grupo y el lunes me meto de lleno con el grupo. ¿Cómo avanza? ¿Ya no tiene ninguna molestia? ¿Ya está trabajando con normalidad? Sí, ninguna. Hace 5 días, 4 días no tengo ninguna molestia. Simplemente estamos cumpliendo lo que pasaron los doctores, el informe que pasó el doctor, que era de 21 días. Así que bueno, el lunes cumplo los 21 días y ya me meto de lleno con el equipo. El partido siguiente con Delfín va a ser bastante complicado, ¿no? Es durísimo, como siempre. Siempre nos complica ahí cuando jugamos en esa cancha, así que bueno, vamos a tener que estar más atentos que nunca y bueno, sacamos un buen resultado que necesitamos. ¿Hay un detalle especial cuando se vienen esas clases de partidos? ¿Ustedes lo trabajan en la semana? No, no, no. Es un partido difícil como todos, como todos que juegan contra nosotros, así que bueno, nada, hay que estar más concentrados que nunca, tienen buenos jugadores, bueno, así que nada, hay que trabajar y llegar muy bien para el domingo. ¿Tranquilo porque ya vuelve Gabriel sin duda alguna? No, tranquilo no, feliz, maquinada, no me gusta estar afuera. Bueno, hacía mucho tiempo, no soy mucho de lesonarse, así que la verdad que me dejan un poco triste, pero bueno, ya feliz de volver con entrenada, ya estaba con el grupo y bueno, el lunes estoy ahí con todos. ¿Cómo se analiza esta recta final? ¿Faltan seis fechas? ¿Hay mucho nerviosismo de pronto por parte de los aficionados? Sí, nosotros tenemos que mantener la tranquilidad, bueno, subir y levantar el nivel, porque lo importante es lo que viene después de estos seis partidos, en los play-offs, así que bueno, hay que llegar de la mejor manera posible. ¿En los play-offs será el techo máximo de este Barcelona? Sí, sí, estoy seguro que vamos a hacer unos buenos partidos, vamos a cumplir esos seis partidos de la mejor manera y llegar de la mejor manera para los play-offs. Éxitos. Listo, gracias. Así que bueno, nos quedan seis partidos, hay que terminar de la mejor manera y llegar muy bien para los play-offs. ¿Está más importante que se hacía este mes en esta parada y luego de eso venir a afrontar los partidos que quedan desde el río? Sí, es una motivación, bueno, estar con la familia, yo fui a, bueno, estuve unos días en Brasil, así que bueno, volví mucho mejor, así que bueno, ya he recuperado. Hoy pude hacer algunos trabajos con el grupo y el lunes, bueno, me meto de lleno. ¿Qué tipo de terapia realizó? ¿Qué tipo de terapia realizó en esa parada por la moneda? No, de todo, de todo, trotes, movilidades, bueno, ultrasonido, bueno, todo lo que es la parte médica, así que bueno, estoy muy bien. Dice que el lunes regresa a los entrenamientos, ¿será que el domingo ya está listo o todavía muy apreciado? Sí, tengo que estar, sí, a mí no me gusta estar afuera, bueno, no me gusta estar afuera, ustedes que me conocen saben que, bueno, nunca me pasa nada de eso, y bueno, ya tuve dos partidos afuera y no quiero estar más, así que bueno, domingo estoy sí o sí, o de suplente o de titular. Por favor, ya vayan a hacer un recorrido por las instalaciones de Dignato, porque si quieren, tienen que pasar las tomas de Dignato. Si queremos entonces la cosa, va a saltar, ¿viste? Si yo quiero estar, el suplente o el titular, quiero estar como sea, no me gusta estar afuera. Dale, 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 dale. Obrigado, obrigado. Obrigado.